Les preocupa envejecer, sin saber que hasta esa misma preocupación les arruga la cara. La obsesión por el paso del tiempo y las promesas de quienes venden ilusiones. En infinito asombro, eternamente jóvenes, los esclavos de la juventud. El miércoles 14 a las 20, por infinito, realidad que supera la ficción.